Ahí estamos, ahí estamos, mi recita, saluditos, de parte del T-T-T-Tigre 13, el original, hay otro, y de pequeña traviesa de puro Jalitos, haciendo historia, aquí estamos, en el portal de la plaza. Un saludo para el Mermes. ¿Para quién? Un saludo para el Mermas. ¿Hasta dónde? A parte del Catorio, a Mero Modesto. A Mero Modesto, saluditos desde Jalos Atelán, Jalisco, ¿y usted? Un saludo a todos, saluditos. Ahí está, ya dijo. Gracias. Provecho, provecho. Vamos a estar, venimos aquí porque vamos a grabar al nieto de Gustavo, que va a decir unas palabras para su papá, sus tíos, su tío Meño, todos. Ahí está, a ver, ¿cómo te llamas? A Ciel, yo me llamo A Ciel. Un saludo a mi papá, mi mamá, y a mis hermanitas, a él, y también a mis tiros y a mi padrino en Alaska. Vámonos, hasta Alaska se llaman los saludos desde Jalos Atelán, Jalisco. Y acá sacó el misión. Y no se olviden que aquí lo van a ver, en el Tigre 13, en la pequeña traviesa, de puro Jalitos. Gracias, gracias. Oye, si se aventó, ¿eh? No le dan nervios. A lo mejor al rato va a ser youtuber también. ¿Verdad que sí? El youtuber de Jalos. Gracias a ti. No, gracias a ti, de nada, y gracias por tus palabras, ¿eh? Te aventaste, te aventaste un 10. Vamos, acá estamos, el Jalos Coniglán. Es todo, híralo, arriba, Jalitos. ¡Arriba! Dale, gracias. Oh, si se avienta ahí. Ya das 10, hermano. No, no, si es. Gracias, gracias. Ahí está, miren, para que ven que sí se aventó el nieto de Gustavo. Vamos a saludar aquí a los camaradas también que... Ah, faltó Pancho. Está platicando con Ángel que lo quiere invitar a un programa a La Cotorrina. Le dijo Pancho, vente, Ángel, nos aventamos a La Cotorrina con un programa ahí con el MM. Saludazos. Saludos al MM, a Rossi, la metida traviesa y a la tienda. Y para todo, a toda la gente de Jalos. A toda la gente de Jalos. Siempre nos da gusto saludarte, Pancho. Gracias, ahí estamos. Saludos para Hugo Gutiérrez, Ramón Gutiérrez, Sergio Escobar. Saluditos. Saludos para San José, California. Ahí está, ya digo. Vamos a saludar aquí a los camaradas. Saluditos, saludos, camaradas, ¿cómo andan? Saludos para mis tías. ¿Hasta dónde? Chicago. Saludos. ¿De parte de quién? Edwin. Edwin, hasta Chicago, ahí está. Desde Jalos, donde se la están pasando, al 100. Mírenlos. Ahí están, si los andan buscando por allá, no están. Aquí están. Aquí están, borrachos, dápele. No, pues ahí estamos. Gusto en verlos, eh. Saludarlos. Gracias siempre. Ahí estamos. Ahí están los camaradas. Saludos hasta Chicago, dicen. Pues hasta Chicago, manámos los saludos. Y para todos nuestros suscriptores, los que ven siempre nuestros videos. Saludos a Eddie Escobar, a Adígida, a Rangel, hasta Turló, California. A la señora Silvia Heredia, hasta el país de Bolivia, que siempre nos escribe. Saludos también al Tato, o al Barba Blanca, y al Tres Corver. Y a todos los que nos conocen por allá, por California, hasta Oakland, todo California. ¿Sale? Siempre nos da mucho gusto saludar a todos. No se fijen cómo habla el tigre, sino que fíjense nomás lo que grabó. Ahorita vamos a aventar una agüita, para ver si me compongo. Pues así está, así está Jalito, miren. Martes. Ni te cases, ni te embarques. Ahí vienen los músicos ya, los Gutiérrez. Están preparándose a la una de la tarde, se quedan de ver aquí. ¿Cómo estamos? ¿Llamero? Es todo, es todo. Echle ganas. ¿Qué? Un puño de tierra, ay, por favor. Ay, ay, ay. No quiere nada, tigre. Un puñito de tierra nomás, es lo que nos vamos a llevar. Por eso disfruten su vida, disfrútenla. No guarde tanto. Sí se ocupa, eh, sí se ocupa. Saludos Juan Rojas, hasta Petaluma, para ti y toda tu familia. Y para los que están aquí también, hasta el Rancho Rojas. Los invitamos para que hagan su evento allá en el rancho. Ahí, conténtese con los hermanos. Ustedes le dirán cuánto es lo que cobran. El Rancho Rojas se la va a pasar muy bien, eh, allá. Se lo aseguramos. Saluditos. Me faltó usted, Edad. ¿No quiere mandar saludos? Claro que sí, un saludo allá a los carnalos que están allá en Bénice. Ahí está. En Santa Mónica. Ahí está. Amigos también que a él trabajan en Bénice. Ahí está, ya dijo. Son los camaradas allá. Ahí está, desde aquí desde Jalos. Ahí, ya dijo. Vale, gracias. ¿Tú? ¿Tú no? A tu familia. ¿A tu familia hasta dónde? Ahora, ahí está. Ahí está, pues. Pues ahí está, saludos a todos. Bienvenidos a los camarones de Gustavo. Y un saludazo muy especial. Para dos sácaras hasta el cielo. Que siempre, siempre aquí estuvimos. Vamos a ponerle pausa. Ahorita voy a seguir grabando para allá porque está haciendo un calorón muy feo. Ahí estamos, Gustavo. Gracias. Gracias, gracias. Ahí estamos, saluditos, saluditos desde Jalos Hotel Angelico. Aquí está la güera Mina. De Jalo. De Jalo. Le mando saludos a todos. Tu seguidor ya. Ya te conoce mucha gente. Salud. Salud. A mí me hijos de tron, nietos de tron. Salud para todos tus hijos. Sí, gracias. Que allá te van a ver también. De acuerdo. Ahí estamos. Sí, fueron nietos de tron, cabrones. Van a necesitar el dinero acá. Ay, robovaca. Ay, el robovaca, sí, colegio. De chingar a madre. Por eso tengo dinero. Ahí está, porque tienes dinero. Por eso, porque robo ganado. Ole, pues. Güera Mina, gusto saludarte. Árale, gracias. Ándale. Ándale. Gracias, con los fondos. Ahí estamos. Ey. Pues así está su jalito, miren. Tratamos de grabarle siempre. Un poco de todo para que vean. No se olviden de dar un like. Un comentario. Aunque les digo que se los puedo comentar. Un poquito más tarde, porque. Falta de internet. No, y los veo, los estoy subiendo. Porque me están dando chance en un lugar. Pero no quiero decir dónde. Si no, ahí se van a ir todos. En un lugar, en un lugar. Me dieron chance. Y entonces los estoy subiendo. Ahora los estoy subiendo más rápido que otras veces. Ojalá que todo siga bien. Como hasta ahora. Ahí está, miren. Ahora es día de los ausentes. Va a ser la comida hoy día de los ausentes. Para que se vengan. Aquí lo voy a acabar a este. Porque ahorita voy a grabar a los ausentes. Los ausentes. Deja a los dos de Tlán, Jalisco. La comida hoy. Se invitamos a ver para que se vengan a los camarones. Con la leña. Ahí está puesto, listo, miren. Ahí está listo él. Ahí tiene de todo. Para que se vengan de volar. Para que agarren fuerzas. ¿Verdad? Ahí estamos. Buen día. Ahí estamos. Saludos para todos. Cuídense mucho. Que Dios me lo llene de visión de siempre. El Titi Tigre 13. De Puro Jalitos. Ahí estamos. Gracias. Hola. Ahí estamos. Como dice. Me voy, me fui. Vaya, Dios. Titi Tigre 13. Y pequeña traviesa. De Puro Jalitos. Haciendo historia. Bye. Gracias.